25 de septiembre de 1942, sobre las 12 del mediodía. Hemos tenido unas horas bastante tempestuosas enfrentándonos a unos destructores en mitad de nuestra patrulla. Nuestra tripulación ha acabado totalmente agotada. Yo, el capitán Gustav Overspitsen, después de haber conseguido hundir a uno de los destructores en una maniobra arriesgada y un poco suicida y bastante temeraria, hemos conseguido dar esquinazo al resto de la patrulla que nos andaba buscando y tras varias horas de jugar al ratón y al gato, podemos decir que los hemos dejado definitivamente atrás. Es por ello que hemos emergido, hemos parado completamente los motores y hemos dado a nuestra tripulación un merecido descanso. Hemos establecido turnos para otear el horizonte ya que estamos en superficie y haciendo cero ruido absolutamente. Mientras tanto, nuestro ingeniero Azamen se encargará de reponer los topedos que han sido lanzados y el resto de oficiales y suboficiales deberán de descansar lo máximo que puedan porque deberán de volver a ganar energías. Bueno amigos, ¿cómo estáis? Esto es U-Boat, la campaña de la leyenda del U-606 y como sabéis, pues estamos en mitad de nuestra patrulla. Hemos conseguido, como he dicho en la introducción... ¡Eh, eh! ¡Quieto, quieto! ¿Qué estoy haciendo? Menos mal que están los motores parados. Hemos conseguido dar esquinazo a nuestros perseguidores y la verdad es que están todos completamente agotados después de tan tremenda persecución. Así que ahora, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, si nos metemos dentro del interior del submarino, veremos que nuestro querido, aquí tenemos Pastelinen, está echando una partida de póker, lo cual nos ayuda a subir la disciplina y la moral, lo cual viene bien para después de tanta tensión. Hemos puesto a Manu aquí oteando el horizonte junto con dos suboficiales, bueno, dos marineros normales y más gente porque hay que estar oteando humo o cualquier peligro o un avión, aunque estamos en mitad de la nada y aquí aviones, la verdad es que no se les espera. Pero sí que podríamos encontrarnos con la patrulla de destructores que nos andan buscando después de haber hundido a uno de ellos. Además de eso, tenemos aquí a, como ya ha dicho, a Zamen, que está verificando torpedos y está sustituyendo los dos torpedos que lanzamos. Se tarda bastante, esto es realista, o sea, no es, venga, recargamos el torpedo. No, no, o sea, tarda bastantes minutos en recargar un torpedo. Es posible que le cueste 20 minutos, ya que está puesto de modo realista, recargar el torpedo. Y después de recargar el 4, tendrá que recargar el 2, que creo que también está, hay que recargar dos de ellos. Vamos a decir que le ayuden dos marineros, así, así acabará antes, exactamente. Ahí hay un poco de efectos, ahí está, efectos de clipping. Pero bueno, entre los tres lo harán mucho antes, entonces ahí lo están verificando. Tienen también, como veis, que darles esta capa de parafina o de cera, bueno, es más que nada para que deslice mejor el torpedo. Entonces le ponían este lubricante, parece un supositorio. Por así decirlo. Pero bueno, así se deslizaba mucho mejor, tanto por el agua como por la plataforma de, bueno, el tubo de lanzamiento cuando se llenaba de agua y se usa aire comprimido para lanzarlo. Así que está muy bien, le están puliendo bien, que quede perfectamente pulido para que ofrezca la mínima resistencia posible al agua. Además de esto, como todavía está la tripulación un pelín nerviosita, porque sí, es verdad que destruimos un destructor, pero no es el objetivo. Lo hice simplemente en aras de la diversión y en aras de que os gustase esta aventura. Pero si fuésemos totalmente realistas, lo que tenemos que hacer es buscar mercantes y es lo que tenemos que hacer en la patrulla, porque hemos recorrido menos de la mitad de las distancias que debemos de recorrer para que nos la den por completada y lo que tenemos que hacer es buscar mercantes. Entonces yo creo que cuando nos hayamos recuperado un poquito y hayamos descansado, ves que aquí están todos bastante cansados. Si nos ponemos aquí, Luzmalo y Pastelinen están despiertos. Este está echando la pachanga de partida y este está oteando al horizonte, pero el resto están bastante cansados. Bueno, Bubu ya está un poquito más recuperado, entonces a este lo podemos ya recuperar. Pero a Zamen enseguida lo voy a poner a descansar en cuanto cambie los tubos. Los dos ingenieros los tengo bastante cansados. Y Uberspitsen todavía está un poquito cansado, el capitán. Entonces, bueno, vamos a dejar que descansen un poco y luego volveremos a poner en marcha el submarino en superficie quizás, o bueno, no lo sé, para que se vayan recargando las baterías que de momento las tenemos al 61%. Mira, ya han cargado el tubo 1. Muy bien, a Zamen, perfecto. Vamos a irnos aquí. No pienses que has terminado, eh, a Zamen. Estás hecho una mierda, estás cansadísimo, eh. Venga, ahora me tienes que cargar el 4 y vamos a poner este, este tipo 2. Ahí está. Venga, a mover. Vamos a dejar ya todas las compuertas abiertas, planos de inversión eléctrico, perfecto. Y ya estaría. Y otra cosa que vamos a hacer, antes de dejar que pase un poco el tiempo, es irnos a la cocina. Aquí tenemos a nuestro cocinero, Pakutem. Como ya sabéis, todos los nombres de los tripulantes sois suscriptores del canal, eh. Aquí tenemos a Paulus Uru, Barrientos, este de aquí es Navarro, aquí Olivera. Son todos miembros del canal o suscriptores. Pues vamos a decirle a Pakutem, que es el cocinero, que varía un poco la dieta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, nos tenemos que ir aquí a, me imagino que es a, al almacén. Aquí, cantina, exactamente. Esta es la cantina. Entonces, simplemente tendremos que variar la dieta. Y vamos a poner cerdo en conserva. Vamos a poner 10. Y vamos a poner pan en lata. Ahí estaría la cantina, salir. Entonces, ¿veis? Aquí está, tenemos por variedad de comida, la disciplina va a subir. Perfecto. Entonces, partida de cartas, variedad de comida, iluminación normal y lo que vamos a hacer es, no tenemos a nadie en la radio. Bueno, Pastelín está ahí con la partida de cartas. Mira, pues ahora Bubu, Bubu, que está bastante, bastante despejadito, vamos a decirle que te vayas a la sala de radio. Exactamente. Y les ponga algo de musiquita. Bien, pues son las 4 y 25. Hemos estado ya unas cuantas horas. Estamos aquí con Gustav Overspitzen y es el momento ya de ponerse en marcha. Así que la disciplina ha subido muchísimo. Está prácticamente llena, 94%. No hace falta que sigamos ya farmeando disciplina porque, bueno, yo creo que si no hay graves incidentes, las cosas van a ir bien. Así que vamos a poner a Overspitzen en la navegación. Vale. Azamen está bastante descansado porque los he dejado descansando. Así que vamos a dejar a Azamen operando los motores diésel. Ayudado de dos. A Manu lo vamos a poner a descansar de momento un ratillo. Igual que a Pastelinen. De momento, bueno, a Pastelinen. Vamos a dejarlo tal cual está. Y a Jotten, Jotten vamos a dejar que se ponga en la sala de escucha. Porque enseguida vamos a ponernos ya en Avante 3. Ahí está. Y vamos a hacer una inmersión. Así que vamos a poner la girobrújula. Ahí. Se llenará. Eso nos va a ayudar a llenar las baterías. Se va a llenar en apenas una horita y pico. Pondremos girobrújula. Pondremos el snorkel. Tenemos las reservas de aire comprimido. Tenemos todo perfecto. Vale. Pideando velocidad. Va todo como la seda. Oxígeno perfecto. Y una vez que ya tengamos el snorkel. Pondremos ya profundidad de periscopio. Y seguiremos avanzando en lugar de superficie semi-superfigidos como hicimos hasta ahora que es perfecto en esta parte tan peligrosa. Venga. Ya está el snorkel funcionando. Así que venga. Ya habéis descansado bastante, chicos. Profundidad de periscopio. Todos abajo. Es hora de volver a actuar como un submarino. Muy bien. Desde aquí. Spiken. Spiken. Es haciendo un mantenimiento de los torpedos que llevas mucho tiempo tocando. Te en las narices. Luzmanu. Puedes descansar un poquillo. Bastelin. Puedes descansar un poquillo. Y Joten. Joten la verdad es que me... Ah, bueno. Joten. Sí. Vale. Se va a ir a la radio. Es que este es el que tiene que ir a la radio. Vale. Se escucha. Perfecto. Y Bubu. Vale. Bubu. Te puedes poner un periscopio de observación. Normal. Observación. Exacto. Vas a poner una observación normal. Y con esto tenemos ya el turno bastante. Al tener a Zamen en los motores vamos a reducir el consumo un 30% y al tener a Ove Spiken ayudado de dos también vamos a reducir el combustible y la energía. Al tener a dos. Entonces somos súper óptimos. En una hora y pico lo llenamos y tenemos para hacer 15.000 kilómetros si vamos así. La disciplina va perfecta. Y bueno. Pues ya estamos. Perfecto. Ya somos un maravilloso submarino semisumergido. Al estar semisumergidos otra vez podemos operar el hidrófono. Fijaos que nos va pillando esto. Y ahora ya podremos ver si se nos han acercado los destructores que no se nos han acercado. Velocidad avante 3 que es una muy buena velocidad para no gastar mucho. Y ahora vamos a seguir nuestra patrulla. Atención. Ruido de hélices. Grupo enorme detectado. Estamos a 27 de septiembre. 1 y 42. Han sido bastantes horas. Bueno. Ha sido muchas horas de tranquilidad. Estamos ya por la noche. La 1 y 42 de la mañana. Pero hemos detectado ahora mismo este grupo de hélices de... Bueno. Puede ser de 24 a 54. Esto es un mega convoy. ¿Vale? Aquí podemos liarla. Pero estoy seguro que aquí tiene que haber mercantes. Entonces vamos a ir a por ellos. O sea. Lo tengo súper claro. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. Entonces vamos a ver. Lo primero. Todavía estamos lejísimos. Así que hay que ir tranquilos. La moral está perfecta. Está al 99%. Así que está maravilloso. Todavía estamos muy lejos. Pero cuando estemos más cerca habrá que hacer una revisión total de los torpedos para que no nos vuelvan a fallar. Cosa que es impredecible. Aún así pueden fallar. Pero bueno. Vamos a prepararnos. Lo primero. Vamos a ver. El estado de los tripulantes están bastante bien porque he ido haciendo cambios de turnos. Entonces nunca dejo que lleguen a estar cansados del todo. Lo cual va perfecto. Vamos a marcar el punto. Primer punto de donde los hemos encontrado. Entonces vamos a marcarlos aquí. En el mapa. Vamos a marcar primer punto. Nada más detectarlos. Ahí. ¿Vale? Esto siempre es a grosso modo. Pues bueno. Vamos a dejarlo aquí. Porque es importante. Vamos a proceder a interceptar. Entonces para interceptarlos vamos a ponerlos por aquí. Y vamos a poner avante 5. Máximo avante. Ahora. Vamos a dejar que pasen unas cuantas horas. Bueno unas cuantas. Vamos a dejar avanzar un poco el tiempo para ver hacia dónde avanzan. Y si nos da tiempo de interceptar y de adelantarnos a ellos. Importante. Entonces. Vamos a dejar que avance el tiempo a 140. Mira. Mira por dónde van. Van hacia aquí. Vale. Para por aquí. Vamos a poner otro punto. Otro punto por aquí. Aquí. Pueden ir en zigzag. Lo normal es que fueran en zigzag. Pero bueno. Era lo habitual en la segunda guerra mundial. Pero vamos a ver si aquí lo hacen o no. Pero aunque vayan en zigzag. Sabemos que quieren ir hacia esa dirección. O sea. Pueden ir ahora hacia aquí. Luego pueden ir hacia aquí. Pero sabemos que quieren ir hacia aquí. Vamos a aumentar un poco más el tiempo. Veis que no van exactamente rectos. Sino que van como haciendo zigzags. Pero bueno. Estos sí que van bastante rectos. Mira. Tercer punto por aquí. Ya sabemos más o menos. Que quieren ir por aquí. Por ahí quieren ir. Y nosotros más o menos es lo que habíamos pensado. Ir por aquí. Entonces vamos a intentar ir un poquito más por aquí. Máxima velocidad. Ahora vamos a 24 nudos. Si fuéramos en superficie aún podríamos ir más rápidos. Pero bueno. Eh. No importa. Lo importante es ahora dejar que descanse en la tripulación. Entonces. Nuestros tripulantes ahora mismo. Eh. Tenemos a Lufmanu en el puesto navegante. Ayudado de dos. A Zamen en los motores diésel. Y Jota en la sala de escucha. Spike en este. No necesitas que te ayude nadie. Así que. A descansar. Está en la literatura. Spike en ahora mismo. Está en la literatura oficial. Vete a descansar. Y Pastelín también en la literatura oficial. Los quiero todos bastante frescos para cuando llegue el momento. Así que venga. Seguiremos avanzando a la máxima velocidad. Cuando nos vayamos acercando. Iremos frenándonos. Porque no queremos levantar sospechas. Y no queremos que seguramente van a tener sonars. Y van a tener de todo. Nos crujan. Es importante saber que el Lufmanu tiene todavía. Lufmanu tiene todavía en su poder. Los vale. Tiene todavía dos señuelos. O sea que deberían de ser suficientes. Tengo uno más aquí. En el almacén. Y recordar que la inteligencia artificial está puesto al máximo. No tengo puesto al máximo lo que es el cálculo de los torpedos. Porque eso no me interesa. Ni tampoco lo del cálculo de las raciones de comida. Porque no me interesa. Pero sí tengo la inteligencia artificial al máximo. Y serán bastante cabrones. Así que vamos. Solamente podemos hacer un disparo. Como siempre intentar gestionarlo todo. Para poder hacerse disparo con la máxima garantía. Es decir que todos los torpedos están a 93 kilómetros. Nos va a costar todavía unas cuantas horas llegar. De todas maneras. Vamos a 25 kilómetros por hora. O sea que podríamos llegar en unas 3 horas. Sí. Bueno. En unas 4 horas. Sí. 2 por 4. Sí. Sí. Pues en unas 4 horas. No sé cuánto tiempo. Necesitan los torpedos para no estar calibrados. Entonces vamos a poner a Spiken. Y que hagas un mantenimiento de todos los torpedos. Así que venga. Vete ahí a hacer mantenimiento de los torpedos. Y los 4 torpedos por lo menos. Que estén mantenidos. Que yo creo que en 1 o 2 días. Si no les has dado mantenimiento. Pueden fallar. Pero que ahora. En estas 4 horas. Que nos va a costar llegar. Te pongas a hacer el mantenimiento. Porque luego. Pondremos la navegación silenciosa. Las luces azules. Y no podrás estar aquí haciendo el mantenimiento. Y haciendo ruido. El resto va perfecto. O sea. Vamos a aguantar al máximo con el snorkel. Luego lo meteremos. Y ya está. Vete a comprobar que todo el sistema eléctrico funciona. Que el detonador funciona. Y que todo funciona bien. Bien. Actualización de situación. He tenido que subir a superficie. Porque está el mar picado. Y no podía avanzar a la suficiente velocidad. Entonces. He subido a superficie. He puesto los motores al máximo. 32 kilómetros por hora. Ayudados de azamen. Con la gente que puede hacer que el motor vaya más rápido. He puesto luz roja. Para que sus ojos se acostumbren mejor a la oscuridad. Y tenemos el motor diésel a tope. Porque hemos avanzado bastante. Yo creo. Porque es que si seguíamos semisumergidos. No íbamos a poder hacer la interceptación. ¿Cuál es el problema? Que ahora mientras estamos en superficie. No podíamos usar el hidrófono. Tenemos un detector de radar. Que pusimos el otro día. Que es muy. Muy arcaico. Entonces pues bueno. No sé qué tal funcionará. Pero es hora de volver a sumergirnos. Así que. Ya hemos llenado los tanques de. Otra vez de aire comprimido. Vamos a ir otra vez a profundidad. Profundidad de periscopio. Y es importante que esté la gente. Fijaos. Es que llevo a la gente haciéndola trabajar bastante rato. Entonces vamos a irnos a Jota. Está un pelín. Está un pelín estresado. Porque claro. Lleva mucho tiempo en el hidrófono. Y tú te vas a ir al almacén. Que lo tenemos aquí. Y te vas a tomar un café. Fíjate dos cafés. Exacto. Vale. Tengo que darle aquí. Y darle a beber. Joder. Vale. Uno. Yo le doy dos cafés. Vale. Se ve dos cafés y se ha puesto como una moto. Vale. Eso es lo que yo quería. Es bastante instantáneo. Y no requiere perder el tiempo. Vale. Pues entonces ahora vuelve. Te voy a meter en la sala de escucha. Ayudado de uno. Y ya está. Ya ha recuperado. Y tengo otros dos cafés. Es importante eso. Vale. Estamos ya. Semis sumergidos. Con el snorkel fuera. Vamos a irnos al mapa. Ahí está. Jota. Trabajando. Perfectamente. Y ahora ya si todo va bien. Deberíamos de tener señal. De las hélices de los buques enemigos. Entonces tardará un rato en localizarlos otra vez. Para ver dónde están. Si hemos hecho bien. Y han seguido. El rumbo que nosotros creíamos. Que vamos a llegar. Y si hemos conseguido pillar. La suficiente velocidad. Como para seguir acercándonos. Ahora vamos a 23. Vamos más abajo. Más bajo. Pero. Venga. Aumenta la velocidad. A ver si. A ver si lo vemos. Ahí están. Están aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Todo va bien. O sea. En principio van aquí. Se han desviado un poquito del rumbo. Lo cual. Lo cual. No importa. Pero bueno. Entonces. Vale. Tú sigues ahí. Perfectamente. Spike. Que sigue dando mantenimiento a los torpedos. Tengo a Overspeedsen. Descansando. Porque lo voy a necesitar a tope. Y. Manu. Bueno. No sé. No sé quién más me podría ayudar. Overspeedsen será. Vale. J y Overspeedsen sean los que calculen. Tanto los torpedos. Con el hidrófono. Y el resto. Más o menos descansados. Vale. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Aquí. Yo creo que estos van a llegar por aquí. Vamos a hacer un nuevo rumbo. Porque creo que están yendo por aquí. Y. Este es nuestro máximo alcance visual. Hoy tenemos una buena noche. No es como la tormenta del otro día. Lo cual es perfecto. Porque nos va a permitir. Verlos. Y ver los buques que hay. Y. Bajar en el último momento. Bajaremos el snorkel. Para que no nos vean. Entonces bueno. Yo creo que así no nos verán. No sé. No sé qué tal saldrá la estrategia. Porque son muchos más. Y. A ver qué formación tienen. Lo más normal es que los mercantes estén protegidos. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Bien. 6,9 kilómetros. Ya no me la juego más. Yo creo que por aquí. Vamos a ir. Avante uno. Y vamos a pasar eléctricos ya. Motor eléctrico. Perfecto. Ya no me la juego más. Igual me la he jugado demasiado. Igual me la he jugado demasiado. Pero bueno. Vamos a pasar eléctricos. Si nosotros no somos capaces de detectarlos visualmente. Ellos a nosotros en principio yo creo que tampoco. ¿Vale? Vamos a pasar a Overspeedsen. Venga. Sí. Ya sé que es un grupo enorme. Vamos a poner la luz azul. Vamos a quitar la girobrújula. Planos de inmersión. Manual. Así haremos mucho menos ruido. Ya vamos aprendiendo. Solamente tenemos la visibilidad del snorkel. Además la hora del día. Es muy buena porque nos va a ayudar. Es por la noche. Parece que lo habíamos hecho perfecto. Pero ha sido casualidad. La verdad. Vamos a acercarnos un poquito más en Avante 3. Que ya vamos con los eléctricos. No vamos a hacer tanto ruido. Por lo menos un poquito más. Y luego ya iremos calculando. Más o menos. Es que no se puede haber un montón de barcos. Y están separados por muchos kilómetros. Entonces yo creo que por aquí. Ya los podremos ver visualmente. Nada. Vamos a parar porque no sé cómo pueden venir. Entonces ya nos organizaremos más adelante. De momento estamos completamente parados. Overspeed. Vete a Periscopio de ataque. Ayudado de 1. Bubu. Te vas a ir a Periscopio de observación. No hay observación ahora. Sí. Observación. Exactamente. Azamen. Ya has hecho tu trabajo. Ahora te vas a ir a descansar. Por si acaso. Te necesito luego fresco. Y vamos a quitar a dos operadores de aquí. Luzmanu. Te vas a ir a descansar también. Ahora mismo no necesitamos a nadie en los puestos de navegante. Jota. A tope. Y Pastelinen descansando. Descansando porque bueno. Más adelante necesitaremos que opere la estación del Timonel. Pero de momento nada. El submarino. Estamos con luz azul. Y navegación silenciosa. Vamos a ver. Ahora mismo. Tenemos algo de señal del radar. Porque claro. Igual aquí se nos ve bastante con esto. Pero bueno. Habrá que jugársela un poco. Luego habrá que quitar el snorkel y ver. Que no podemos bajar un poquito más. A ver un momento. Ponte tú en los planos de... Mira. Ponte... ¿Quién está más fresco? Uf. Alguno de estos que esté bubu. En lugar de aquí ponte en los planos de... No. No se puede poner alguien en los planos de inmersión. En lugar de estar... Ya has repasado bastante los torpedos tío. Spike. Vete en mejorar el control de profundidad. Y al estar ya Spike en el control de profundidad. Yo creo que podríamos... Es que fijaos que olas eh. Las olas nos pueden joder porque se nos ve brevemente. Pero bueno. Vale. Mira. Tenemos a bubu en el periscopio de observación. Cuando se empiecen a acercar. Si hacemos clic sobre bubu. Podemos quitar, ocultar el periscopio. Que es lo que hay que hacer. Y lo subiremos en el último momento. De momento solamente nos vamos a fijar... En... En el hidrófono. Entonces. Ahora tendríamos... Si metiéramos, tendríamos oxígeno para las antes horas. Así que vamos a dejar que... El tiempo avance un poco. Y cuando ya empecemos a ver a los buques. Quitamos el snorkel. Empezamos a tirar del oxígeno que tenemos. Y intentamos ser lo mínimo visible posible. Ay dios que la estamos liando. Vale. Pausa. Atención lo que tenemos aquí eh. Buque de guerra desconocido. Esto es un portaaviones. Esto es un puto portaaviones. Me caguen. Estamos jodidos eh. Aunque las reglas de la guerra nos obligan a atacar. Si les hundimos el portaaviones es un pollazo muy grande que podemos hacer eh. Pero es prácticamente un suicidio. No creo que lo podamos hundir. Vale. No creo que lo podamos hundir. Pero sería la hostia. ¿Os imagináis que les hundimos un portaaviones? Vale. Inmediatamente. ¿Qué es lo que he hecho? Órdenes de bajar el snorkel. Luz azul. Cerramos con puertas. Vamos a quitar la pausa. Snorkel abajo. Periscopio de observación de Bubu no lo necesito. Así que Bubu. Oculta el periscopio. Solo quiero el periscopio de ataque. Exactamente. Así. Solo periscopio de ataque. Así ahora mismo tenemos la visibilidad solo del 5%. 4% de visibilidad. Muy poquito exactamente. Ahí. Solamente se nos ve esto. Y vamos a ir subiéndolo y bajando. Tenemos aquí a Spike en el control de profundidad. Que nos va a ayudar a intentar mantenerlo lo mínimamente posible. Madre mía lo que se viene ahí. Todo esto son humos eh. Tenemos aquí toda la flota británica. Este va a pasar más o menos a cuánta distancia nuestra. Pues vamos a verlo. Esto estaría pasando a unos 3 y pico. 3 kilómetros. No me voy a acercar más eh. No me voy a acercar más. Jotten. Quiero que calcules el... Ahí está. Cálculalo. Para el buque desconocido. Este. Este es el buque que quiero que calcules. Este. Ahí está. Este es el que quiero. Bubu. De momento nada. Overspeedsen solamente. Y overspeedsen de momento no podrá porque no estará visible. Aunque entrará brevemente eh. Vale. Vamos a aumentar un poquito el amante 1. Solo el amante 1. Un poquito. Un poquito el amante 1. Quiero que entre más o menos en esta. Buah chavales. Es que vamos a estar rodeadísimos. Vale. Ahí. Mientras no haya buques por este lado. Todo estará bien. ¿Esto qué es? Esto puede ser un mercante. Vamos a ir a por este eh. Yo creo que vamos a ir a por este porque es... Lo que me la pone durísima. Intentar hundirle un... 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 Un portaaviones. Vamos a avanzar un poquito la velocidad. Ya está. Para. Tenemos oxígeno. Para. 9 horas. O sea, de sobra. La moral está alta. Baterías a tope. Planos de inmersión manual. Luz azul. No estamos haciendo nada de ruido. El snorkel está retraído. Es que ni se nos ve. Realmente somos esa puntita de aquí. Vale. Pues nada. Nos la jugamos. Venga, aumenta la velocidad. Tenemos ahora el tiro. El tiro es prácticamente nada. O sea, este le he dicho que... A J le he dicho que lo calcule 4%. Nada. Aumenta un poco la velocidad. Y cuando se empieza a sumar por aquí... Vamos a aumentar un poquito el avante. Para. 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 Quieto. 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 Este se ha puesto rojo, ¿eh? Vale. Overspeedsen. Fíjate, si tiene aquí 10. Este casi me va a pasar por encima, ¿eh? Overspeedsen. Ya puedes... Selecciona... El buque de guerra desconocido. Este. Y cálculame. Piedocos berechnen. Exacto. Este es el que tienes que calcular. Ahí lo estás más o menos viendo, ¿no? Vale. Ahora paraditos. Vale. Es posible que este no se haya detectado, ¿eh? No lo sé. No lo sé. O este cabronazo. O este cabronazo. Lo que tengo que hacer es nada más... Es que va a estar muy difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil. Vamos a aumentar. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Yo lo veo prácticamente imposible. Si no, este de aquí podría ser un buen objetivo. Porque es que este nos va a joder, ¿eh? Pero bueno. Hemos venido aquí a jugar. Venga. Aumenta la velocidad. Este de aquí está en rojo, pero no nos ha dicho nada. No cambia el rumbo, ¿eh? Vamos a aumentar un poco más la velocidad. Venga, venga. Calcula, 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 calcula. Ya tenemos... ¿Cuánto tenemos? Probabilidades de darle. 56% ya está en azul. En rojo. En verde. 61, venga, venga, venga. 64, 66, 68, 70, 71, 73. Venga, ya está. Desde aquí, con 74. No hay tiempo de más. No hay tiempo de más. Vamos a cambiar. Estos por magnéticos y estos por impactos. Ahora hay que hacerlo todo muy rápido, ¿eh? Dos. Tres. Y cuatro. ¡Los! Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Pausa. Han salido. Han salido, van bien. No hay tiempo de más. Profundidad. 150 metros. Nos largamos por aquí. Avante tres. Spiken. A los motores. Overspitzen. A la navegación. Hay que hacerlo todo súper rápido. Luzmanu preparado para lanzar el señuelo. Todavía no. Quita esto. Ya no hay tiempo de más. Venga, abajo. Abajo. Avante cinco. Cagando leches. 20 metros. 20 metros. Venga, perfecto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Luego ya veremos si le hemos dado o no. Nosotros hemos hecho nuestra jugada, señores. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nos puede salir bien, nos puede salir mal. Pero hemos hecho la jugada. ¿Qué profundidad tenemos aquí? Es que ni lo he mirado, eh. 300 metros. Vale. Venga, venga. Vete más gente en los motores, coño. No hay más gente en los motores. Espera un momento, pausa. Claro, es que si no pones a gente, a Spiken. Que no quiero que estés en los tubos de los torpedos. Spiken, le encanta estar toqueteando los torpedos. Vete a los motores, Spiken. Ahí está. Ahí sí, ahí sí podemos ir al máximo. El resto, perfecto. A ver, un momento. Tú opera en la estación, haz a ver. Timón, Spiken. Que vayas a los motores, coño. No quiere, eh. Timones. Yo creo que debería de mejorar el control de profundidad. Pero bueno, eso da igual. Yo creo que eso es para poder mantenerse... Para poder mantenerse bien y que las olas no te descubran. Vale, estamos en profundidad total, eh. Estamos ya a 80 metros. Venga, vete ya para aquí. Espíando velocidad. Aléjate lo máximo posible. Van bien de momento, eh. Yo creo que van bien. Los torpedos de momento hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea... Y de momento no quiero lanzar el señuelo todavía. Porque si lanzo el señuelo es posible que se alerte el portaaviones y no quiero que cambie su rumbo. Quiero que continúe con el rumbo. En el momento en que pueda haber el primer impacto... Estamos a 150 metros, perfecto. O la mitad del recorrido. En el momento en que pueda haber el primer impacto... En ese momento es cuando ya lanzamos el señuelo. Ya da igual que vayan hacia aquí. No me importa. Tardarán un rato en llegar a esta zona. Y... Pero lo importante es que estos no cambien su curso, ¿vale? Venga, nuestra profundidad... Ya estamos muy, muy profundos. Aunque tienen cargas de profundidad... También les costará llegar a esta profundidad para alcanzarlos. Tampoco podemos estar mucho rato a 150 metros, eh. Recordad que luego puede haber fugas. Venga. Velocidad... 12 kilómetros por hora. Joder, tío. ¿Qué coño le pasa a Spike? Venga, pues a Zamen, ponte tú los motores. Es que no le gusta a Spike estar con los motores, tío. Pues Spike, deja hacer eso y ponte con el timón. Ahora sí. No sé por qué Spike no quiere estar con los motores, eh. No le gustan. Parece que le molan a Zamen estar en los motores. Este sí, este sí que se va a los motores. Ahí, ahí. Al motor eléctrico, exacto. Ves controlando a 18 kilómetros por hora. Está muy bien. Es muchísimo para estar a esta profundidad. Vale, atentos, eh. De momento van muy bien. De momento van de lujo, eh. Vamos a ver este. Se las promete muy felices, eh. No, no, no. Cambio de rumbo, no. Joder, eso es un normal. Tira para aquí. Lo que quiero es ver la cámara. Ver la cámara de aquí. Este quiero. La cámara es esta. Eso es. Se está haciendo de día, además, eh. Son las 6 de la mañana. Fíjate qué bonito portaaviones. Yo creo que le vendría de aquí, de este lado, los torpedos, eh. A ver si los vemos. Venga. Quédate la pausa. Los tendríamos que ver desde ahí. A ver. Están a punto de llegar, eh. Van muy bien. Van muy bien, eh. Vamos a 150 metros. Van muy bien. Si estallan, puede ser la hostia. No los veo, eh. 30 segundos para impacto. No los veo, no los veo. Pero están a punto de llegar. Joder, qué tensión. Qué tensión. Qué tensión. Van bien, eh. Van muy bien. Van muy bien. Tienen que estar de este lado. 10 segundos. 10 segundos para impacto. Vamos, por favor. Nunca he hundido un portaaviones, eh. Vamos, vamos. No, no, no. No me gusta, no me gusta. Tendría que haber estallado ya el primero. Vamos. Hemos fallado. Hemos fallado. Hemos fallado. Este sí que le puede dar. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Oh, sí, señor. Defectuoso, pero... Oh, sí, sí. Dos impactos. Dos impactos. Dos impactos. El 50%. Se puede ir a tomar por el culo. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. No tengo tiempo de qué perder, eh. Salimos de la vista de cámara. Dejar vista. Porque ahora nos tenemos que ir directamente a donde está Manu. Manu. Es tu momento de brillar. Manu, es tu momento de brillar. Manu, es tu momento de tirar por aquí. Exacto. Venga. Tira, señuelo. Tira, señuelo. Vamos, 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 vamos. Ha subido de nivel lo que os piten, eh. Yo creo que le hemos hundido, eh. Le hemos hundido. Venga, Manu. Abre las compuertas, tío. No hay tiempo que perder ahora. Abre las compuertas. Porque si no, se pierde mucho tiempo en abrir y cerrar. Y ahora, de momento, no están tirando cargas de profundidad encima. Vale, tira eso. Porque ya nos van a buscar como locos. Vale. Nos van a buscar estos como hijos de puta. Hemos tirado una aquí. Ahora es cuestión de irnos hacia aquí. Venga. Estamos yendo a toda velocidad, eh. Más no podemos hacer. Ahora es cuando viene el juego del ratón y el gato, eh. Venga, Manu. Ahora tú no puedes hacer nada. Tú puedes operar el timón. Y spike en el control de profundidad. Exacto. Ahora, ¿Bubu puede hacer algo para ayudar? Nada. Mira, no podemos hacer nada. No estamos haciendo nada de ruido más allá de... Bueno, de que hemos tirado ahora. Hemos tirado aquí el señuelo. Y ahora van a ir como lobos a esta zona, eh. Mira, mira, mira cómo van. Cómo va como un puto lobo. Ahora, esto ya no lo sabemos de otras veces que nos ha salido bien, eh. De momento esto va a ayudar a que no nos... A que no nos oigamos a ellos, ni ellos a nosotros. Están tirando cargas de profundidad lejanas. Que piensen que nos han hundido. Y nosotros ya estamos muy encarados y muy alejados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir en avante 3. Eso va a reducir bastante nuestro ruido. Avante 3. Está todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer. Ahora mismo... Sí, la detectabilidad al sonar es del 100%. La putada es... Eso es. Si nos pasan por encima nos van a joder. Porque la profundidad del mar aquí, ahora mismo... Es de... Bueno, 190 metros, eh. Si nos pegáramos mucho al fondo, pero no podríamos bajar tanto. 190 metros. Bueno. Cuanto más pegados al fondo estemos... Más fácil es para evitar al sonar. Porque puede pensar que es parte del fondo marino. Ahora, como estés muy despegado del fondo, entonces es cuando te detectan. A una mala, si los tenemos justo encima, bajaremos. Caeremos y bajaremos para intentar mimetizarnos con el fondo. Pero espero que no tengamos que hacer eso, eh. Venga, aumenta el tiempo. Si veo que se nos pone muy encima... Lo bueno es que estos parece que han seguido, eh. Estos tenían aviones, pero bueno, hemos... Han seguido. Era un grupo tan grande que, al ser una flota tan grande, les cuesta... Ahora, hombre, seguramente los destructores los tendremos por aquí como lobos. Míralos. Pero nosotros tenemos que alejarnos lo máximo posible ya. Venga, nos vamos, nos vamos. Estos están más perdidos que la hostia, eh. Hostia, nos ha salido genial, eh. Nos ha salido genial el ataque, eh. Vamos a subir ahora 100 metros. Estamos ya lo suficiente lejos. En la zona verde, ya sabemos que podemos estar todo el tiempo que queramos. En la zona amarilla, si estamos mucho rato, puede haber fugas. Vamos a ver un momento las sentinas. Doscientos y pico. De momento ahí se van a quedar. Ya expulsaremos el agua con la bomba más adelante. De momento no hay que hacer nada de ruido. Venga, subimos ahí. A 100 metros no tendremos problemas. Eso es. Y nos seguimos alejando. Ahí está Villalba. Exacto. Jordi Villalba. Todos los suscriptores ayudando, eh. En este gran ataque. Les hemos hecho mucho daño. A ver, hemos ido a buscar mercantes y estamos destruyendo buques de guerra. El primero es un destructor que les da igual. Pero ese portaaviones les ha podido hacer mucho daño, eh. Porque hundir un portaaviones no es moco y pavo. Aunque fuera un portaaviones pequeño. No es ninguna tontería, ¿vale? Eso es lo malo. Mercantes cero. Mercantes cero. Pero claro, nos hemos ido a una zona que es que lo que hay son buques de guerra, eh. Joder, fíjate las lentinas, eh. Vamos a poner la bomba. Ya que no tenemos ningún buque alrededor. Pon la bomba. Ahí está la bomba puesta. Iremos sacando el agua. Oxígeno. Tenemos para ocho horas. De sobra. Las baterías. Tres horas. A este ritmo. Porque hemos puesto la bomba. Pero luego cuando quitemos la bomba tendremos un montón. Disciplina. Perfecto. Son unas máquinas, eh. Venga, nos seguimos alejando. 27 de septiembre. 11 y 25 de la mañana. Parece ser que hemos escapado con éxito de nuestros perseguidores. Hemos subido a superficie, pero no hemos salido del todo. Simplemente hemos activado nuestro snorkel y hemos, bueno, recuperado otra vez el oxígeno del buque. Hemos activado ya nuestros motores diésel y estamos, pues, recuperándonos un poco de esta aventura tan intensa. De hecho, lo que hemos, eh, estamos haciendo ya es, como veis aquí, eh, cargar los torpedos. Esta vez lo está haciendo Spiken. Porque tenemos que ganar otra vez los cuatro tubos. Y volver un poquito a recuperarnos de tantas emociones. Eh, de hecho, hemos puesto en la radio otra vez a Jotten. Y vamos a mandar los mensajes que vamos a ganar 7162 puntos. O sea, que está claro que hemos hundido. Yo creo que hemos hundido. Ves, hemos hundido el portaaviones. Lo cual es un pollazo que hemos metido de la hostia. Entonces, vale, no hemos hundido mercantes. Pero yo creo que lo que hemos hecho es más importante que los mercantes. Eh, así que, perfecto. Vamos a mandar el mensaje. Eh, me he esperado estar bastante lejos de los enemigos para hacerlo. Porque sí que pueden triangularte si lo haces. Ya está enviado. Y ahora vamos a dejar a Jotten tranquilamente que descanse. Ya volé a Caloe. Y, básicamente, ahora lo que vamos a hacer es, eh, bueno, recuperarnos un poco de las emociones. Estamos, eh, alejándonos de la zona. Como veis, estamos más o menos aquí. Aquí siguen estando los enemigos por esta zona. No han variado la ruta. Era una flota enorme de 40 a 50 buques. Entonces, imagino que, claro, han lanzado varios destructores a por nosotros, pero no nos han encontrado. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos queda más o menos la mitad de la patrulla. Ya no me quiero meter en líos, eh, porque hemos hundido dos buques. Entonces, tengo varios torpedos más. Vamos a recargar los cuatro torpedos del morro, de proa, perdón, de proa, pero los dejaremos para autodefensa, ¿vale? Cuando estén cargados los dejaremos para autodefensa. Vamos a terminar de cumplir la patrulla. Yo creo que ya hemos cumplido con creces. Y en cuanto hayamos recorrido los doscientos, los mil y pico kilómetros que nos quedan en zona, nos volveremos a casa. O sea, si ya vemos contactos, no vamos a ir a por ellos, a no ser que sea muy, muy goloso, que lo dudo, o sea, que veamos un mercante solitario, que lo dudo, no vamos a ir a por él. Y por lo demás, pues nada, vamos a terminar de hacer los ciclos de recuperación, que se recuperen y luego nos iremos a puertos y todo va bien. Cuaderno de bitácora, 30 de septiembre, 4.45 de la mañana. Parece que hemos completado con éxito nuestra patrulla, así que vamos a mandar al oficial Jotten para que se levante un poco de la cama, que ya es hora, y se vaya a la estación de radio y transmita que hemos completado nuestra patrulla. Nosotros, por nuestra parte, llevamos ya bastantes días en el mar y estamos cansados, así que una vez que hemos mandado el mensaje de patrulla completada, vamos a emerger y subir a superficie. Tenemos combustible de sobra, todavía podemos hacer 12.500 kilómetros si gestionamos bien nuestras cartas. Entonces lo que vamos a hacer es subir a superficie, así que emergemos. Quitamos el snorkel, luz roja, compresor diesel. Y avanzaremos en superficie rumbo hacia el hogar, que ya toca. Así que desde aquí, directamente, vamos a salir por aquí. Y nos iremos a Bergen. Tendremos que tener cuidado, eso sí, con los aviones. Ya está, rumbo trazado. Ahora va a ser de día, no hay problema, tendremos que tener cuidado con los aviones, pero bueno, vamos a ir al máximo, porque tenemos ganas de llegar y seguramente unas merecidas vacaciones. Así que, por lo demás, Bubu puede descansar. Y Jotten, ahora mismo no tenemos más que sí, tenemos un sensor de radar, si no me equivoco. Si te pones aquí, que yo creo que eso va a ser lo mejor. Te vas a poner en la sala de escucha. Y entonces, podremos utilizar el sensor de radar y, ves, aquí sale exactamente. Es bastante primitivo, pero nos detectará si hay algunos destructores con radares avanzados para la época que nos estén buscando. Por lo demás, cambiaremos a Luzmanu por Overspitzen. Así que Luzmanu, a descansar. Overspitzen, te vas a poner en la navegación. Y Azamen, Spiken, te vas a hacer lo que tú quieras, vete a jugar una partida de cartas, si quieres. Y Azamen, a los motores, ha ayudado de dos. La partida de cartas, la verdad es que no es necesaria, la moral está altísima, así que no hace falta. Así que ponte a descansar, por lo que a mí me respecta, mejor a descansar. Y Pastelinen, ponte a observar. Observación, eso sí que es importante. Observación, ha ayudado de dos, ya que vamos a ir en superficie. Y tenemos que estar controlando que no vengan aviones. Así que vamos a ir a toda velocidad. 35 kilómetros por hora, 36. Y bueno, a esta velocidad espero que lleguemos pronto a casita, que ya tenemos ganas de ir de vacaciones. 2 de octubre de 1942. Por fin llegamos a casa. O bueno, lo que podríamos llamar casa en el puerto de Bergen. Estamos apenas a 20 kilómetros de llegar allí. Así que ha transcurrido todo sin novedad. Lo cierto es que recibimos una transmisión de radio hace unos pocos días o unas pocas horas. Pero decidimos ignorarla porque estamos todos muy cansados. Tal vez nos mandaban a algún lugar. Pero tenemos muy pocos recursos ahora mismo. Y debemos de reaprovisionarnos. Así que de momento creo que mi tripulación y yo se han ganado unas vacaciones. Bien, vamos a proceder a ir al puerto de Bergen. Y una vez allí ya creo que van a hacer el petate. Y por lo menos una semanita de vacaciones creo que se han ganado. Bien, pues tras unas interminables maniobras estamos ya en nuestra dársenia en Bergen. Y la verdad es que la tripulación tiene ganas de fiesta por lo menos de ir a vaciar los bares de alcohol. Así que es lo que vamos a hacer. Y yo creo que se lo han ganado porque bueno, la guerra es dura y no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a hablar con el oficial. Fijaos que podemos darle la misión cumplida, que es lo que vamos a hacer. Misión cumplida. Vamos a ver si hay medallitas. Insignia submarino de guerra. La insignia submarino de guerra se le otorgaba a los miembros de la tripulación que participaban en dos patrullas de guerra. Fue establecida en la Primera Guerra Mundial. Bien. ¿Qué más? Ah, vale, vale. Nos han ido dando más. Más de submarino de guerra. Cruz de hierro de primera clase para Zamen. Y la condecoración de submarino de guerra también. Y Spiken. La verdad es que todos los que Joten. Y Bubu. La cruz de hierro de segunda clase también para Bubu. No está nada mal. Joder, Bubu. Te has forrado aquí, eh. Cruz germánica de oro todavía te queda un poquito para conseguirla. Y vamos a ver a Overspitz en. Cruz de hierro de primera clase. Otorgada por repetidas actos de valentía en batalla. Es la más valiosa de las cruces de hierro. Y viene con un alfiler en su parte posterior en lugar de un listón. Pues mira, nos hemos ganado una medallita de la cruz de hierro. Insignia submarino de guerra. Bueno, pues muy bien. Hemos destruido dos buques. El tribal del vídeo anterior. Y el copají. Clase boge de portaaviones de escolta. A ver, no es un portaaviones de los más importantes. Pero es un portaaviones americano. Y eso les ha debido hacer pupita, eh. Bienvenidos a la guerra. Esto es así. Así que ascenso y puntos de experiencia. Esto todo lo vamos a ver en el próximo día, ¿vale? Porque vamos a subirlos de nivel. Y ahora ya si no, se nos queda el vídeo muy largo. Pero lo que vamos a hacer es darles vacaciones. Mira, volvemos a tener 19.000. Que es bastante pasta. Pero lo que es imprescindible antes de reabastecer el submarino. Y meterles algunas cosas que ya hemos conseguido. Hemos conseguido como, por ejemplo, acumuladores mejorados. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Porque ahora no quiero meterme con muchos rollos de estos. Nos vamos a ir al oficial en jefe. Y vamos a decirle que mi tripulación necesita un descanso. Exactamente. Y fijaos qué descanso podemos darles. A ver. La Rochelle no. O sea, estos tíos se han ganado un buen descanso. Un buen descanso. Y vamos a irnos a Chateau francés. Se resetearán las penalizaciones de disciplina. Y más 5 durante 5 días. Y ganará un 25% extra. O sea, que los vamos a mandar a un Chateau. Un Chateau francés. Durante 14 días. Que se lo han ganado, señores. Yo creo que se lo han ganado. Os lo habéis ganado. Así que venga, seleccionamos esto. Y además ahora nos vamos de vacaciones. Y creo que ahora, si lo hemos hecho bien. Se ve como la gente se va con el petate. Lo cual me parece bastante guay. Ves, no puedes zarpar si tu tripulación está de vacaciones. Y ahora creo. Ves, fíjate. Aquí se van. Ahí se van todos con la maletita. Y con el petate. Y de vacaciones, amigos. Que os la habéis ganado. Por estos días tan duros. Y nosotros, sin más. La tripulación se va a ir de vacaciones. Nosotros nos vamos a ir también hasta el próximo vídeo. Y en el próximo vídeo, antes de seleccionar la siguiente patrulla. Que os dejo sugerencias. Porque ahora ya tenemos desbloqueado el modo libre. Podemos ir a donde queramos. Reabasteceremos el submarino. Probablemente compraremos el sistema de acumuladores mejorado. Y veremos qué es lo que estamos investigando. Y voy a intentar contratar un nuevo personal. Otro operador de radio. Porque creo que con un operador de radio especializado hacemos corto. Así que solamente Jotten en la radio es... Hacemos corto. Y tendremos que quitarnos a uno de los oficiales que tiene el mismo rango más o menos de contramaestre. Porque tenemos tres. Tenemos... Entonces creo que uno de esos tres nos sobraría. Y tendríamos que poner otro oficial de radio. Y tendríamos dos ingenieros. Dos oficiales de radio. Dos, digamos, genéricos. Que pueden hacer un poco como las labores del capitán. Y el capitán Overspeedsen. Sin más. Nos veremos en futuros vídeos en U-Boat. Espero que os guste la serie. Si os gusta dejar un buen like. Dejar un comentario. Que a mí me ayuda mucho también. Pues para animarme y seguir creciendo en el canal. Y seguiremos también con vídeos por supuesto de aviación. Y de todo lo que nos gusta. Un poquito variado para ir reseteando un poco la mente. Venga. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete!